Los conocí diciéndoles, hagamos un compromiso. Ustedes me ayudan para que yo llegue a la Secretaría General. Yo me voy a morir en la raya para defender a los sobrecargos de nuestro gremio. Eso les dije hace 25 años. Les consta, lo vivieron y saben que con hechos les confirmé que cumplí lo que me comprometí con ustedes. Por eso hoy vengo otra vez a pedirles apoyo. Hoy vengo a decirles que necesito que me ayuden a llegar a la jefatura de gobierno. Y ustedes saben que me voy a morir en la raya para sacar adelante a la gente de esta ciudad.